Este domingo 17 de marzo se realizará la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales de marzo 2013. Y tú, como miembro de mesa, serás la autoridad en la mesa de sufragio. El éxito de esta consulta depende de tu participación. Por eso es importante que recojas tu credencial de miembro de mesa y tu cartilla de instrucción en la oficina descentralizada de la OMP de tu distrito. Asiste a las capacitaciones. Recuerda que cumplirás con la función más importante de la jornada al instalar a tiempo tu mesa de sufragio, al recibir los votos de los electores y al realizar el escrutinio. Ten en cuenta que si no asistes a cumplir con tu deber, tendrás una multa de 185 nuevos soles. OMP. Hacemos que tu voto cuente.